¡Wow! ¿Qué legión? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche, muy buena madrugada, sea cual sea tu caso. Bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal, como ya saben, mi nombre es Nicolás. Y en el vídeo de hoy, legión, vamos a hablar acerca de City Farm, ¿ok? Este es un proyecto que nace en Hive, lleva aproximadamente unos 20 días, 25 días por mucho, exagerando. Y lo ideal es que ustedes conozcan este proyecto, vamos a revisar en este vídeo de introducción el Waypaper, vamos a ver el juego interno. Y lo ideal es que ustedes, como les digo, lo conozcan en el caso en el que quieran entrar, puedan armar una estrategia. Y, pues muchachos, si yo veo que les gusta el contenido, que aprecian el juego y quieren más información, lo que yo haría sería traer más tutoriales, sepan qué estrategia seguir. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Como les digo, nos encontramos en City Farm. Antes de iniciar, muchachos, con la introducción y con todo el proyecto, quiero que dejen un like, un comentario, una suscripción. Recuerden, muchachos, seguirnos en nuestros canales de comunicación, como lo es Twitter, como lo es Discord y como es Telegram, ¿ok? En Telegram normalmente estamos más activos, pero lo ideal es que ustedes puedan seguirnos en todas las redes para que no se pierdan ningún contenido. Ya que normalmente no creo, bueno, cuando no puedo crear contenido, lo que hago es informarlos directamente en nuestros grupos de comunicación y compartir, pues, los distintos proyectos en los que estamos. No únicamente ellos, sino toda la legión y, pues, sí, todos los muchachos. Ahora sí, vamos a iniciar. Como les digo, nos encontramos en City Farm. Después de que ustedes creen la cuenta, van a crear una cuenta con su correo y su contraseña y van a ingresar a este apartado. Claramente, para poder vincular la cuenta de Hive, te va a aparecer algún apartado que te va a decir vincular cuenta de Hive. Tú pones tu cuenta de Hive, taca, 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 y ya, no es más. ¿Listo? Ya tendrías vinculado a tu correo y tu cuenta de Hive con el proyecto. Como les digo, esta sería la introducción al juego. Es muy simple de usar. Lo ideal es que ustedes no se pierdan en el proceso. Y lo primero que vamos a ver van a ser los packs. Acá nosotros vamos a contar con cuatro packs distintos. Lo ideal es que ustedes conozcan el proyecto y sepan para qué sirve cada pack. ¿Ok? El pack inicial va a tener un costo de 2.5 dólares. Va a traer 10 agua, 10 semillas de trigo, 2 energías, 2 maderas y 1 tierra de trigo. Lo que nosotros vamos a poder hacer con esto es empezar a sembrar el trigo y en el molino convertirlo para venderlo en el market o dárselo a las gallinas. Claramente, si tú inicias únicamente con el pack inicial, primero te vas a quedar colgado con las energías sí o sí porque estos recursos no se renuevan, sino hay que comprarlos en el market o fabricarlos. Y ya te voy a decir cómo se pueden fabricar. Algo que me gusta muchísimo, tengo que admitirlo, es que la forma de pago sea con los tokens COD o Hueso, aparte del market interno en el juego, porque también se maneja con estos tokens. Entonces, esto me gusta porque le puede dar una movida externa o en los mercados externos a ambos tokens. Algo que ya no me agrada tanto es que el único que se paga con estos tokens es el pack inicial de 2.5. El resto se paga en base a Swap Hive. Pero bueno, igualmente no es un problema. Acá vamos a encontrar lo siguiente y es la cantidad de agua que vamos a tener. Como te digo, cada pack aumenta en valor y aumenta los recursos que trae. Lo que vamos a encontrar acá en el pack general va a ser otra tierra de maíz. Como te das cuenta, ya si tú compras el pack inicial y el general serían 7.5 en total y ya tendrías una tierra de maíz y una de trigo. O sea, ya tendrías dos parcelas. ¿Cuáles serían las parcelas? Serían estas. Una de trigo, una de maíz. Si nosotros pasamos al siguiente pack, que sería el tercer pack que nos ofrece el juego, va a contener más recursos como agua. Que como te digo, esta agua es un recurso limitado. Si se agota tienes que comprarla en el market o farmearla. Ya te voy a explicar cómo. La semilla de trigo, semilla de maíz, energía, que igual al agua es un recurso limitado que se agota y hay que comprarlo o fabricarlo. El carbón, la madera. Acá va a tener otra tierra de maíz, vas a tener otra tierra de trigo y vas a tener también una granja de gallinas, que sería esta. Acá, como te digo, ya el valor aumenta. Ya serían 25 dólares y se paga en Swap Hive. Ahora sí, vamos a ver el super pack especial. Acá vamos a encontrar más recursos como agua, semillas de trigo, semilla de maíz, energía, carbón, madera y dos árboles. Esto me gusta porque con el árbol, ajá, ojito, vamos a tener dos árboles adicionales y por ende vamos a poder fabricar más madera, que igual se puede vender en el market o se puede convertir en carbón. ¿Listo? Este carbón sirve para poder utilizar algunas edificaciones. La planta de energía, que esto es vital, y la torre de agua. Eso sí, estas dos son necesarias si ustedes quieren progresar dentro del juego porque son las edificaciones que van a permitir, perdón, farmear agua o farmear energía. ¿Listo? Además de eso, va a tener también una granja de vacas donde nosotros ya vamos a poder utilizar, o mejor dicho, craftear todo el maíz para alimentar a las vacas y que de esta, el maíz no, el trigo, para que de esta manera nos genere tokens. Lo único tedioso del pack es que cuesta 110 dólares. Es un valor bastante inflado para los demás, pero lo que te digo, te trae las dos plantas necesarias para dentro del proyecto. Entonces, ténganlo presente. Aquel que vea una oportunidad en este proyecto, lo va a poder tomar y puede poner a fabricar su granja o puede vender los recursos como el agua y la energía directamente en el market y pues nos está matando. Si nosotros continuamos, volvemos al juego rápidamente y como les digo, yo acá tengo un árbol. Este árbol lo único que tú vas a tener que hacer es ponerlo a trabajar. Eso sí, nos va a pedir 10 de agua, pide bastante, o sea, come hartísimo el árbol. El agua es un recurso que sí, bueno, sí o sí lo necesitas y lo tienes que farmear únicamente con el pack de 110 o si no te toca comprarlo en el market y ahí ya se empieza a complicar el tema. Pero bueno, lo que puedes hacer con los otros packs es muy simple. Un ejemplo, tú adquieres los packs principales. ¿Listo? El pack inicial. Este pack inicial te va a dar semilla de trigo con el cual vas a poder empezar a sembrar trigo. Sí, trigo. Lo que podemos hacer acá o lo que yo voy a hacer es darle acá en Airbreast. ¿Listo? Y ya lo que podría hacer o para ponerlo a trabajar únicamente tendría que darle acá en este botón que dice Plant Seeds. No es más. Si yo quiero subirlo de nivel para que me genere más, pues voy a tener que pagar todos estos requisitos. Entonces, estos son los niveles. Claramente, entre yo más nivel tenga, pues más semillas voy a poder trabajar. Entonces, lo voy a dar acá en Trabajar y automáticamente me empezaría a farmear el trigo. Como se fijan, muchachos, lo único que tendría que hacer es esperar 24 horas. Entonces, es súper simple. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el mismo proceso en todas las parcelas. Ahora lo hacemos con el maíz. ¿Listo? Y no sería nada más. Esto es todo lo que tienes que hacer. Claramente, para recolectar los recursos. Pero tienes que tener presente que sí o sí los recursos se acaban. ¿Cuáles recursos? Pues los recursos como la energía o como el agua, que son vitales. ¿Nosotros para qué vamos a utilizar estos recursos? ¿O para qué nos sirven? Nosotros vamos a utilizar los recursos para poder venir al molino, que es este en la parte superior, y convertirlos. Cada vez que tú conviertas los recursos, pues te van a dar otro recurso ya fabricado. ¿Listo? Entonces, en el caso del maíz, pues te van a dar bolsas de alimento, que con estas bolsas de alimento, tomando el ejemplo, las vamos a dar a las gallinas. Y estas gallinas, mira, se comen una bolsa de maíz. Estas gallinas te van a permitir ganar tokens. ¿Ok? Es así de simple. ¿Cómo vamos a ver esto? Entonces, un ejemplo. Vamos acá a la granja. Vamos a la granja de las gallinas y nos dice exactamente, mira. Sumérgete en el mundo fascinante. Ven a alimentarlas y demás. Lo que nos van a dar, bueno, acá vemos los requisitos. Estos son los requisitos. Nos va a dar una cantidad de producción de dos huevos. Se va a demorar 12 horas. Y va a consumir dos, una bolsa de alimento de maíz. ¿Listo? Es muy simple. Lo que nosotros vamos a poder hacer, muchachos, es, mira, el token hueso pertenece al juego Big Bone Dawn. Este juego nos permite conseguir el token a través del proceso que lleva el molino. Transformando los tokens hueso según la siguiente relación. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros vamos a poder convertir cuatro huevos. ¿Listo? Vamos a necesitar 72 horas y un punto de energía. Al momento de convertirlos, esto nos va a generar tokens hueso. ¿Listo? O sea, el granero de las gallinas nos van a dar hueso. Las bajas nos van a dar token COD. Si nosotros pasamos acá al token COD, nos vamos a dar cuenta que acá vamos a poder convertir en el molino la leche y poder farmear tokens COD. Otra cosa es que vamos a encontrar el mercado. Claramente, como les indico, acá en el mercado vamos a poder comprar y vender. Lo único que ustedes tendrían que hacer es organizar las plazas. Un ejemplo, yo quiero comprar, entonces quiero comprar X, digamos 10 de, no sé, 10 de, no sé. Ah, acá estoy, acá estoy en maíz. Ustedes tienen que coordinar esto. Acá estoy en maíz. Un ejemplo, yo me voy a energía. En el caso en el que necesita energía, lo voy a poner en hueso. Y acá me dice que, mira, están vendiendo cada energía en 200 tokens hueso. ¿Listo? O están vendiendo cada energía a, a ver, a 4 tokens COD. ¿Listo? Lo mismo sería en el agua. Mira, cada agua está a este valor. ¿Listo? Como mínimo que serían 4 tokens. Lo que yo podría hacer acá sería poner la orden de compra o la orden de venta. Es muy simple. ¿Listo? Según lo que tú necesites. Entonces, un ejemplo, yo necesito 1. ¿Sí? Entonces, acá vendría, pondría 1. Y me diría que voy a pagar una totalidad de 4 tokens. ¿Listo? Así y no más. Como te digo, acá mismo en los packs, te van a aparecer los packs que tienes disponibles. A mí solo me queda por comprar el pack más grande. Que, pues, igualmente todavía me lo estoy cuestionando. A ver cómo avanza el proyecto. Y, pues, viendo qué tanto es su movimiento dentro del market. ¿Esto por qué lo digo? Porque si no tiene un movimiento tan grande en el market, pues, te puedes atrasar. ¿Listo? En el rol. Mientras tanto, como te digo, algo que me gusta mucho es que todos, toda la economía interna se va a manejar en estos dos tokens. COD y Hueso. ¿Listo? Es muy simple. Mientras tanto, en pocas palabras, pues, ya te expliqué todo lo del proyecto. Lo que tendríamos que hacer es, sencillamente, estar farmeando. Estar farmeando y estar convirtiendo. Estar haciendo los procesos. En este caso, ¿qué es lo que yo haría? Pues, vengo acá. Voy a convertir estos 10. ¿Cuánto me consume en total? Me consume una energía, según dice. Y me va a dar 5 bolsas de maíz. Tendría que esperar 72 horas. Entonces, algo que yo estoy viendo y es lo siguiente. Si a mí me pide una energía por cada cantidad, lo que yo haría, ¿listo? Lo que yo haría sería farmear varios días el maíz o los recursos y ya después gastar una única energía en el ensamble. ¿Listo? Luego, hay otro apartado que quiero explicárselos. Eso me parece muy curioso y esa parte, digamos, de todo. Pero vamos a también poder quemar recursos. ¿Listo? Vamos a poder quemar todos estos recursos. Desde recursos internos hasta los mismos tokens. ¿Por qué les digo esto? Resulta que el juego va a tener como un tipo de pool en Swap Hive. ¿Listo? Donde nosotros vamos a poder llevarnos un porcentaje de las pools. Sencillamente quemando recursos. Esto me gusta. Esto sí me gusta bastante. Porque nos va a dar, bueno, la distribución total semanal es de un 2% de toda la pool. En este momento hay 2.552 Hyphen la pool. ¿Listo? Y lo que tendríamos que hacer es tan simple como un ejemplo. Venir acá al carbón. Yo voy a poner un carbón. ¿Listo? Y esto me va a dar 0.25 puntos. Depende de lo que tú pongas. Va a ser la misma cantidad de tokens que te va a acreditar. Por ejemplo, un code me va a dar 0.5. Pero si yo quemo 100 codes, pues me va a dar 5 puntos. ¿Ok? Esto es muy importante para que lo tengan presente. Como les digo, este vendría a ser el ranking de los usuarios. Que en este momento están quemando ítems. Y pues están sumando a esta distribución semanal. Esto me gusta. Porque como les digo, si ustedes no quieren enfocarse como tal en la venta y compra en el mercado. Ni tampoco quieren poner a producir todos los ítems para farmear estos tokens. Lo que van a poder hacer es dedicarse a este AirSwap Hive o a esta ganancia de Swap Hive. Y sencillamente quemar recursos para poder tener una participación en este proyecto. E irla aumentando. Y pues por ende llevarse una recompensa en tokens Hive. ¿Listo? Esto es súper simple. Volviendo rápidamente al market, muchachos. En pocas palabras, ya les expliqué todo lo interesante. Como nos damos cuenta, acá vemos todo lo que nos ofrece puntos. Acá hay algo muy interesante. Y es que van a ver límites del stake en tokens. ¿Listo? Para los recursos internos no vamos a tener ningún problema. Pero para los tokens como código ESO vamos a tener un máximo para poder depositar o para poder invertir. Entonces tengan muy presente esto. Algo muy importante es que si ustedes hacen parte a Kings of Duel van a poder reclamar acá algunos recursos. Y pues es bien, es algo adicional. ¿Listo? Pero como les digo, en pocas palabras, si ustedes inician, lo que podrían hacer es como mínimo al menos hacerse a un pack que tenga las gallinas. O al menos las siembras. Y de esta manera pues empezar a sacar un provecho con las siembras. Escoge la siembra, convertirla, vender los recursos en el caso en el que no tengan las gallinas. Y pues de esta manera seguir realizando este proceso para tener dos opciones. La primera es venderlos acá en el market. Un ejemplo, vender la bolsa de maíz. Y un ejemplo, mira, acá hay bolsas de maíz en huesos. Y cada bolsa de maíz se está vendiendo a 300 huesos. La verdad no está mal. Vamos rápidamente al market a ver en cuánto está cada bolsa. ¿Cuántos serían 300 tokens? Y en este momento 300 tokens sería 0.23 Hive. Lo que podrías hacer es aprovechar el mercado a tu favor y vender los recursos que otras personas no quieren farmear. O que sencillamente se les acaba el farm. Y aprovecharte de esto y sacar tu ganancia en tokens. Venderlos y así sucesivamente empezar a agilizar un rol. No siendo más muchachos. La verdad esta es una explicación bastante rápida. Como ya les dije, si a ustedes les interesa el proyecto podemos traer otro video acerca de las estrategias que se pueden ver aprovechables en este proyecto. Fuera, claramente, fuera del último pack. Porque pues si tú tienes el último pack pues vas a tener energía y agua de sobra. Si no lo tienes claramente te toca ya saber jugar y saber mover tus fichas. Porque si no puedes salir en pérdida y en vez de estarle invirtiendo, 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 invirtiendo más al proyecto. Pues lo ideal es que tú puedas acomodar tu estrategia para sacarle un provecho. Que es lo que buscamos. No siendo más. Si les gustó no olviden dejar un like, un comentario, una suscripción. Y nos veríamos en un siguiente video, legión. Cuídense.